Los sonidos del español. X, X, sonido X, X. ¿Sabes cómo pronunciar la X en español? Primero, esta letra varía un poco su pronunciación. Su sonido más común va a ser como K, más S, y nos quedaría KS, KS. Segundo, la X al inicio de la palabra se pronuncia como una S. Por ejemplo, xilófono, xilofonista, susa o sunia. Tercero, antes de una consonante, la X se pronuncia como K, más S, es decir, KS. Por ejemplo, exportar, sexto, excelente. Cuatro, cuando la X va entre vocales, también se pronuncia como K, más S. KS, por ejemplo, examen, saxofón, boxeo, exacto. Cinco, si la X está al final de una palabra, va a sonar también como una K, más S. Ejemplo, Félix, Guadix, sexto. Algunos nombres de lugares de Latinoamérica, la X suena como J. México, mexicano, Texas. Con X se escribe sexto, sexto. Con X se escribe exacto, exacto. Con X se escribe saxofón, saxofón. Con X se escribe taxí, taxi. Con X se escribe xilófono, xilófono. Con X se escribe excelente, excelente. Con X se escribe boxeo, boxeo. X, xilófono. X, xilófono. Al inicio de las palabras sería como una S. Y nos quedaría así. Sa, sa. Se, se. Si, si. So, so. Su, su. X, xilófono. 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 saxofón, suña, suña, x, x, sonido x, x, flexible, flexible, boxeador, boxeador, oxígeno, oxígeno, saxofón, saxofón, primeros auxilios, primeros auxilios, explosión, explosión, existir, existir, boxeo, boxeo, excavar, excavar, textos, textos, rayos x, rayos x, examen, examen, exagerar, exagerar, exhausto, exhausto, x, 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 x Xerox, boxeo, boxeo, xenofobia, xenofobia, oxígeno, oxígeno, maxilar, maxilar, óxido, óxido, taxi, taxi, xilófono, xilófono, anexo, anexo, exótico, exótico, saxofón, saxofón, exodo, exodo, sexo, sexo, sulum, sulum, sunia, sunia, susa, 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 sueta, 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 susu, susu, x, x, sonido, x, x. Xerox, 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 xerox. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!